El rector de la Universidad del Matalena, Pablo Vera Salazar, designó la nueva jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Se trata de la abogada especialista Carmen Silena Labarces Manjarres, quien asume este nuevo rol con disposición y gran sentido de responsabilidad. El objetivo es principalmente dinamizar el proceso, dinamizar los procesos de manera general, articular con las otras oficinas para poder ofrecer innovación en los procesos, agilizarlos y pues ofrecer ser una oficina de puertas abiertas para todo el que necesite. Para la nueva jefe de Control Interno de esta Casa de Estudios Superiores es de gran valor y significado la confianza brindada por el rector de la Universidad del Matalena para liderar esta dependencia de la institución, la cual demanda gran responsabilidad y compromiso. Determinar la importancia de la prevención y la importancia que tiene dentro del derecho disciplinario en sí mismo la pedagogía, En que las personas sepan cómo prevenir la falta, que a la postre genera economía en todos los procesos. La líder del proceso de control interno disciplinario de la Universidad del Matalena, Carmen Silena Labarces Manjarres, es abogada egresada de la Universidad Sergio Herboleda y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo. Asimismo, con una importante trayectoria laboral en la que se desempeñó como funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cumpliendo el rol como defensora de familia y asesora de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Matalena.